De regreso en las carreteras europeas continuamos con esta gran serie Eurodream en busca del sueño europeo por así decirlo, el sueño es hacernos millonarios amigos y para allá vamos tenemos 47.568.3 euros exactamente y tenemos ya 3 camiones en propiedad ya no estamos tan vacíos vaya por el poco tiempo que tenemos manejando y aquí progresando en la serie vamos bien la verdad vamos avanzando bien recordar que esto es exponencial y cada vez vamos a avanzar más y más rápido vamos a ver cuánto nos han producido nuestros camioneros vamos a ver este Martín M nos ha producido y a ver vamos a ver dónde dice dónde lo puedo ver carga de alto valor bien y mostrar registro 5.000 y aquí en 1.000 y aquí en menos 858 carga desconocida que estás transportando amigo que estás transportando que no me lo dices no serán drogas porque te pagaron mucho 5.000 es mucho amigo espero que no sean drogas vamos a inspeccionar el camion a ver si no encontramos por ahí un poco de cristal este compadre también tiene 5.000 de desconocido eh como que se aliaron y están transportando ahí como que mercancías medio raras este amigo se ve que se periquea más porque vean cuánto me está produciendo eh él si le echa ganas a pesar de que se periquea y se meta el super batido proteico que yo les recomendé está trabajando y está cumpliendo con lo suyo bueno yo no me estoy periqueando hoy eh pero me quedó un poco de energía de hace rato de un Red Bull combinado con unas aspirinas que me tomé entonces hay que aprovechar esa esa energía y tenemos por aquí el DAF estamos en el lugar exactamente en el que terminamos el viaje pasado la vez pasada el capítulo pasado la semana pasada y vamos a ver qué carga tomamos va a ver estamos en Duisburg bien mapa promods algo mucho más padre carros y a ver cuánto nos pagan 14.000 nos vamos a Reino Unido va si miren este nos paga 12.000 mejor este la misma distancia bueno casi la misma distancia un poquito más vamos para Londres de Duisburg Alemania a Londres Inglaterra vámonos amigos y nos fuimos seleccionamos la máquina y empezamos a conducir una disculpa y permítanme que configure el volante porque está se pone bien duro acabo de reiniciar la PC y cada que lo reinicio cada que reinicio la PC el volante se pone muy muy duro hay que moverle a un a un indicador por ahí para que restablezca la dureza no no viene nadie no viene vámonos estamos en Duisburg bastante raro ver este lugar completamente vacío la verdad me causa un poco de alivio ver este lugar completamente vacío y despejado los que juegan multijugador y los que vean mis vídeos de multijugador sabrán a lo que me refiero la verdad este lugar es un completo asco en el modo online está súper atascado de gente no puedes manejar no puedes pasar y está mucho o sea si quieres pasar de tu garaje a la salida de la ciudad tienes que pasar por aquí por donde pasamos y pero es mucho más factible rodear por esta carretera gris que se ve en el GPS por esta calle gris uy a donde voy por andar mencionando garaje ya me iba a meter al garaje es mucho más factible y eficiente rodearle rodear y sales mucho más rápido te evitas el borlote del del taller no te evitas salir volando y que te reporten por nada y seleccionamos el cargamento le cambiamos a seleccionamos este no miren está más padre es un remolque del american si no me equivoco creo que si esto viene del american bien este tiene tres ejes y este tiene cuatro y cambia la forma del remolque este es un es un como se llama esto se llama y no recuerdo tiene dos como dos dos partes planas una una pues la normal y otra un poco más subida para ponerle una carga más pequeña pero porque esa subida porque la quinta rueda del camión y el chasis ocupan ese espacio de abajo y este es un gooseneck creo que si es un low boy no creo que si es un low boy un un chico bajito por así decirlo esta también va para reino unido pero nos conviene esta este para donde va para para bélgica eh bélgica nos vamos a londres amigos y nos fuimos bien hace tiempo que no grabo extrañaba grabar la verdad me encanta grabar y me gusta mucho grabar amigos la verdad la paso muy bien aquí comentando y manejando y demás y compartiéndoles alguna experiencia y diferente no y cargamos el remolquito y vamonos vamonos que nos vamos aquí lo tenemos aquí lo tenemos tiene rotatoria eh tiene otras unas rotativas cuánto cuánto poder tiene este camión este camión para esta carga de 22 toneladas eh heavy duty cat digger y tractor o no se cree no es un excavador digger significa excavador es un excavador de carga pesada marca cat caterpillar puro poder pura potencia amigos salimos bien y comenzamos el viaje perfecto empezando bien y por aquí vamos a tener que rodear un poquito de verdad por aquí me están mandando por abajo a ver y pues bueno en vista de que nos mandan por acá vamos a continuar por acá no la ruta del baneo no existe aquí amigos vean como la modificaron es una autopista o sea ya no es como una carretera secundaria como lo podemos ver en el modo multijugador vaya no en el multijugador sino en el mapa original porque tenemos un mod de un mapa y cambian todo no aquí la ruta del baneo está muy modificada uy le pegamos al remolque no cuidado el camión tiene 1% de daño ese lo tiene desde el capítulo pasado como recordarán les comenté que el camión se daña por sí solo aunque no lo choquemos con nada termina dañándose y por tanto uso de neumáticos tanto desgaste y tanto peso pues si se van dañando rápido y por eso hay que ir reparando el camión constantemente vaya una ruta de 695 kilómetros nos faltan 690 bien ya es algo amigos ya es un progreso ya es un progreso el haber empezado la ruta y tenemos un semáforo por aquí esperemos que cambie porque no me quiero parar no me quiten la fuerza y ya me pararon ya no hay vuelta atrás aquí me quedo para poder ver el semáforo no bueno aquí lo vemos por el vidrio de ese camión vámonos aquí tenemos un man y una escania porque tengo la direccional que onda porque puse la direccional no entiendo y este compadre por aquí me va a tener que dar chance ahorita de meterme porque ocupamos o es una mujer bueno esta esta como se dicen y esta uy no me acuerdo eh bueno esta esta amiga vaya otro semáforo odio los semáforos la verdad te quitan mucho tiempo pero bueno hay que respetarlos y si ella se va por por delante ahorita me voy a tener que ir detrás de ella o rebasarla pero no quiero tener la suficiente potencia para rebasarla vaya es un motor muy pequeño y bien le acelera desde antes de que cambie eh esta jugando unos arrancones o que me estas retando eh me estas retando pero miren creo que si alcanzamos a pasarla miren si si alcanzamos a ver yo creo que si quiero pensar que si no se crea no vamos a alcanzar eh otro semáforo por favor no sabes que amiga pasale uy es por aquí verdad y pasale me rindo tu ganas y a ver si este compa si me deja pasar el compa muy uy se me va el troque no no te vayas uy ahí viene la pasma a ver una fotico por aquí muy rápidamente que me gusta mucho la toma se ve muy padre ahí atrás la pasma en en plan muévete o te multo no y tomamos la fotico y nos fuimos un poquito más de zoom a ver por cual me decido no vámonos y gracias el compa muy ya ya me dio la oportunidad celotape venden durex esta empresa vende durex cinta adhesiva córrele esta en verde vean los rines del remolque son de cromo eh esto me parece que si viene del american parece un remolque sacado del american no vámonos bien no se que ten el otro dia mi micrófono amigos en el video del sorteo cuando los invite al sorteo creo que había como un golpeteo en mi micro se escuchaba un ruido medio raro si lo escuchan pues háganmelo saber por favor uy porque el micro es nuevo eh es relativamente nuevo tiene apenas como un mes y un mes y medio y y que ya ande fallando con soniditos medio raros pues como que no verdad como que no es factible eso vaya no no queremos eso y me puedo mantener por aquí no uy creo que si es vuelta por aquí por la derecha verdad si me voy a meter por aquí otra vez para tomar la desviación que viene un poquito más delante 666 kilómetros faltantes bien que están haciendo ahí un puente ah no ya está hecho verdad pensé que estaba en construcción pero no nos va a tocar pisarlo bien me va a tocar pasar por ahí recuerdan que la serie la empezamos en en praga no en praga por allá por la parte derecha del del mapa uy no le pegamos al remolque creo que si le pegamos sentí como un pequeño empujoncito desde el remolque o sea sentí como que si tocamos no el muro y pero lo bueno es que todavía tenemos 0% de daño un toque un roce muy pequeño lo bueno y y no no hay que dañar la carga hay que mantenerla bien va y aquí me voy a cambiar al carril de la derecha no mejor me quedo por aquí si no viene nadie no viene nadie perfecto nos incorporamos a la pista de una vez me cambio no vaya a ser que venga un coche vale y nos deje ahí parados con lo que nos cuesta conseguir la velocidad y mantenerla pues no es precisamente rápido entonces mejor y cuidamos eso no a ver saludos a pedro dominguez mi compa alfred dominguez también comentó una publicación en mi grupo y les recuerdo amigos aprovechen las ofertas de steam porque ya casi se acaban creo que el jueves o o viernes se van a estar acabando las ofertas creo que el miércoles no si va a ser miércoles muy seguramente el miércoles ya no habrá más ofertas en steam entonces aprovechenlas y y happy trucking no se crean si aprovechenlas porque hay unos descuentos pero impresionantemente buenos ahora si descuentos sino tonterías de le subimos el precio y luego le bajamos no ahora si son señores descuentos vaya el euro truck 75% el american 50% los dlc's de 75 a 50 y algunos a 90% los de las pinturas vale bastante la pena y pues aprovechen va porque hay mucha gente que no lo sabe o sea varias varios seguidores miles de suscriptores que conocen el juego pues gracias a mis vídeos y les gusta y tal pero no lo tienen original entonces por ejemplo lo descargan pirata no y no se enteran todavía de que lo pueden comprar por steam y como no conocen la plataforma de steam pues no saben que hay una oferta muy buena ahorita por eso les comento por si eres una de esas personas pues que aproveches la oportunidad y porque la verdad si es una oportunidad muy muy buena que no la ponen tan seguido uy que lagazo eh me siento muy lagado me dio un tirón un bajón de fps es muy muy feo vaya y por aquí nos incorporamos a la derecha uy que haces que haces decidete ya vean se metió hasta la derecha y se regresó y no no que tonterías anda haciendo de ir bien periqueado no mas bien no se periqueo y se viene durmiendo yo creo uy aquí frenamos justo a tiempo bien ya cambió ya cambió ya cambió vámonos que padre está el mapa está muy muy completo uy aquí está en rojo no si está en rojo por aquí vean las vueltas las tenemos que dar más abiertas porque el remolque y vean casi peguen el poste y eso que si y si me abrí lo que tenía que no a veces trato de mantener el carril en la curva pero no mejor abrirnos al carril el otro carril si es que no hay nadie y si no pues esperarnos no a que lo liberen y aquí ocupamos el carril izquierdo porque por delante no se puede pasar bien un camión muy sencillo con rines realmente sencillos no no tiene nada de personalización no sé si algún día modificaré este camión yo creo que no me parece que mejor vamos a comprarnos un Scania el próximo camión bueno mi camión ya el más padre que quisiera tener yo creo que debería ser un Scania no un Scania ¿por qué? porque es el más fuerte Volvo no a menos que sea la versión vieja ahí sí y uy cámbiate rápido porque ahí viene un troque a menos que sea la versión vieja del Volvo ahí sí pero el nuevo no porque no tiene tanta fuerza aunque sea 750 la verdad es un un vehículo muy lento lo modificaron muy feamente le quitaron todo su potencial a menos de que le pongas con códigos el motor del Volvo anterior del Volvo viejo del hermano ahí sí que va a correr mucho es el camión que yo uso ahorita actualmente en el modo online y la verdad que sí corre sí corre mucho como que la aceleración le cuesta un poquito pero una vez que que ya traes la fuerza sí se desata y corre pero he hecho la fregada uy frenito motor porque se pone bueno esta esta desviación uy frenale frenale porque te vas bien controlamos yo controlo tú nervioso yo tranquilo ah no se crean es al revés verdad yo me preocupo por las maniobras y demás ustedes preocupense por ver el video y ya y disfrutarlo amigos y estos dos remolques son empresas americanas ¿por qué? porque el mod de cargas creo que si es un mod de Estados Unidos no recuerdo si le metí un mod de cargas americano o uno que ya es parte del ProMods no recuerdo porque de hecho ProMods tiene también su paquete de trailers ah ya me acordé si de hecho si le metí otro mod de muchos muchos trailers está muy completo el paquete de trailers de sobre tamaño normales cisternas gooseneck flatbed lowboy y refier muchos muchos tipos y viene muy completo eh bastante bien nos faltan todavía 528 como que vamos un poquito lentos ¿no? siento que no vamos avanzando tanto es que como vamos pesados siento que si vamos un poquito tardándonos ¿no? saludos a Santiago Ospina que comentó mi foto en Colcris Fangroup mi grupo de Facebook Colcris Fangroup que por cierto a lo mejor le cambia el nombre ¿no? no sé se lo puse en inglés porque se ve más elegante o así pero pues es completamente una comunidad latina ¿no? entonces pues hay que ponerlo en español uy entramos a una zona más céntrica bien que padre se ven los edificios allá al frente imaginen que aquí en el euro existieran ciudades muy grandes como Nueva York o como Los Ángeles California o o yo que sé Londres o Berlín o o París no sé o Roma ¿no? estaría genial pero París lo moderno de París ¿no? o también lo colonial porque no no me frenes por favor no me frenes compadre ves lo que me cuesta obtener velocidad y y me la quitan y estamos por Amsterdam esta parte si la dejaron original ¿eh? algunas cosas cambiadas pero sin ver el GPS me ubiqué sin ver el mapa supe que andaba por Amsterdam porque por acá por Bélgica por Países Bajos suelen poner esta estas barreras como color naranja y amarillo en las paredes a los lados y métele por favor bien que bueno que te cambiaste gracias se cambia de carril y este también transporta maquinaria muchísimo camión es lo que estoy viendo mucho mucho camión la industria está todo lo que da esta parte si que la cambiaron esto no era así era un crucero de de otro tipo esto si lo cambiaron ¿eh? y esto vuelve a ser igual si vuelve a ser como en la parte original a ver que cambia por ahora los que conozcan bien esta parte los que tengan el juego y lo conozcan pues ya sabrán a que cosas me refiero ¿no? es que todo el mapa original es completamente pues relativamente igual en todos lados pero algunas partes de del mapa si suelen ser características de algunos lugares y ahorita vamos a llegar a un desnivel si es que no lo modificaron va a haber un desnivel una bajada muy pronunciada en la que se puede agarrar mucha velocidad aquí tenemos un túnel y después del túnel viene la la super bajada ¿eh? facebook, twitter, correo y whatsapp bien uy voy muy cerca de la pared la llanta derecha viene muy cerca de la pared aquí tenemos un aeropuerto un aeropuerto uy los aviones un boeing 747 esto es de lo que hablaba aquí antes hacía yo mis pruebas de de conducción a los camiones uy pruebas de velocidad perdón 136 por hora nada más una velocidad muy baja con camiones en carga con motores grandes solíamos alcanzar los 185 kilómetros por hora en ese desnivel descubierta Rotterdam bien tomaremos el puerto este si miren vamos a tomar el aeroport aeroport y esto lo cambiaron esto no era así esto no era así no había una pared como tal en medio y podías incluso ver el otro lado el carril contrario del túnel esto si lo cambiaron un poco pero si esto ya se ve un poquito más original pero también cambió oh si muy muy cambiado la verdad completamente y vamos a ver qué tal dejaron el puerto una autopista muy grande como para sólo llevarnos a un a un puerto es como está medio raro eso no una autopista de tres carriles para ir a un puerto bueno de dos uy dame chance por favor ábrete al otro carril ahí te voy compadre lo siento gracias ya no falta mucho aunque si siento que vamos un poco lento un poco más de tiempo hemos ocupado no sé pero pues ahora llevamos tranquilo y por qué no estoy corriendo hoy como otras veces se lo preguntarán pues porque la carga está pesada y el motor no es fuerte es un motor muy débil y pues no me permite correr más aquí aquí si ya me tranquilizo gracias me dio la oportunidad ese ese peyote de atrás o es un reno es un peyote no creo que si un peyote como se pronuncia peyo peyote o peyo no sé peyote se pronuncia peyote y a la derecha llegamos al puerto esta parte si está completamente igual recuerdo las primeras veces que venía a este lugar eso era todavía parte de mi infancia estaba un poco más pequeño aquellas tardes en las que disfrutaba jugando Eurotruck sin preocupación alguna solamente jugar y vivir la vida sin alguna preocupación pero bueno las cosas van cambiando amigos y esos recuerdos los disfrutas mucho cuando piensas en ellos no uy aquí porque pongo direccional si es continuo aunque sigo jugando Eurotruck casi todos los días pues esos recuerdos la verdad que se extrañan con con muchas ganas uy bien y a donde nos vamos me conviene irme si a este porque porque Londres Londres está aquí no tiene caso que me vaya hasta arriba vámonos a este Harwich llegamos al puerto de Harwich es Lavonsky Broth donde era en Suecia no sé no recuerdo la no vi la bandera y estamos amigos en Reino Unido recordemos que aquí se tiene que manejar del carril contrario por aquí por aquí se maneja amigos hay mucha gente que en el modo online pues uy amarillo significa písale más no si me tocó el rojo si me pasé el rojo y es que amarillo para los mexicanos significa písale más porque te quedas entonces me lo tuve que pasar multa no me multaron bien es que había un radar por ahí a veces hay algunos radares y les comentaba en el modo online hay mucha gente que cruza de Europa normal pues al Reino Unido y y este como se dice siguen manejando del lado derecho y y provocan varios accidentes me ha pasado también la verdad si si me ha pasado a todos les ha pasado eso y pues bueno ya sabes cuando te pase eso que veas alguien en sentido contrario en Reino Unido pues ya sabes no viene del otro lado y se le quedó la costumbre bien 166 kilómetros nos va a tocar llegar de noche a las 2 a la 1 40 y tantos de la mañana muy noche ya un camión con el volante del otro lado apenas cruzas al Reino Unido ya te encuentras ese tipo de vehículos no miren tenemos una rotatoria atrás ah la voy a desactivar el remolque no está tan grandotote bueno es de noche si hay que activarla porque es de noche no y no queremos provocar accidentes a ver si este carro me quiere pasar porque voy lento y no lo puedo evitar no le puedo meter más fuerza amigos lo siento 150 por hora perdón 150 de resto kilómetros 80 por hora colchester muy calmada la parte del Reino Unido la verdad muy uy ya me voy regresando vean esa carretera que sube que rara de dos carriles eso me gusta me agrada mucho un Ford Focus será el RS nada no se ve deportivo nada deportivo se ve que es una versión estándar estándar en cuanto a no es la de lujo vaya es la versión austera es la palabra que buscaba austera no aún así un carro de esos tenerlo pues que padre sería esos ese modelo me gusta mucho wow wow que impresionante estuve esa maniobra no vi que tenía que cambiarme de carril y solita la carretera me llevó por donde tenía que 112 kilómetros falta muy poquito cambiamos de carril con mucho espacio entre cada vehículo bien uy tenemos una subida bájale bájale le bajamos o le dejamos le bajamos una no se crean se revolucionó mucho mejor así y esta glorieta que sentido tiene no sé muy raro ah ya vi ya vi ocupamos diesel no no ocupamos también está muy muy cambiada esta parte de reino unido esto si está completamente igual esta parte este plano este cuadro que están viendo ahora mismo es igual pero muchas partes si que han cambiado uy viene un carro después de este nos vamos después de este me voy y nos fuimos y perfecto miren me cambié de carril para rebasarlo pero estuvo mejor porque igual tenemos que ir recto y no por la izquierda tengo que tomar ese pequeño rulo en la parte ahí de adelante freno motor para no tomarlo con tanta fuerza y no volcar imagínense me llega a caer esta máquina del remolque y no ni para que les digo hoy no no puse la webcam amigos no la detectó en la PC no sé por qué no la detectó pero bueno aquí me cambio de carril vámonos por la derecha por en medio nos vamos vamos Gracias. Entramos a Londres por aquí Y perfecto amigos Finalmente terminamos el viaje Un viaje muy agotador Hay que rebasarlo, hay que rebasarlo Si alcanzamos, eh Perfectamente alcanzamos a rebasar al carrito ese Y vean, que padre maniobra Like a pro Llegamos a Londres Bienvenidos No viene nadie Vámonos Como va Ahora si amigos De verdad, felicítenme Fue un manejo muy, muy profesional Vaya muy, sin sobresaltos Sin accidentes Wow, que era eso Pensé que era un rayo Pensé que era un rayo eso que apareció Pero era un edificio Wow, pensé que era un rayo Dije, ¿desde cuándo hay rayos en el Eurotruck? Wow Impresionante Si, la verdad Si, la verdad Si, el manejo de hoy Estuvo muy relajado Tranquilo y Y sin nada de De contragolpes Ni accidentes Ni nada ¿En qué empresa me toca? En Posped Uy, pues ya casi A ver si Miren, ahí está el El Marriax El edificio Marriax Ese que ven con forma de trompo De hecho se abre Se abre, creo que sí Si, las ventanas se abren Obviamente Pero creo que da vuelta Una parte del edificio da vuelta Algo así tenía Y aquí entregamos Me iba a meter de reverca Uy, casi le pego ahí A la barda ¿Vieron? Me cerré mucho ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quiere el patrón? Y Omega Logistics Precaución Cuidado Cuidado con el perro Dijeron que hay un perro Muy bravo Aquí en esta empresa A ver si no Me arranca ahorita La puerta Para comerme vivo ¿No? Viene, viene, viene Golpe avisa Pues creo que ya ¿No? A ver ¿Cómo vamos? No, tenemos que cargarlo Más para un lado Es que este remolque Se comporta diferente Lo estuve notando Y sí se comporta Un poco raro Uy, hay que torcerlo ahí Y lo malo es que no hay luz No me gusta eso No hay nada de luz Y ahí lo tenemos Ya que lo marcó Ya no Ya no le muevo más Ya no le muevo más Ahí lo dejamos Y a ver ¿Cuánto me van a pagar? Excelente Papá 14,185 pavos Y 630 de experiencia Bien, 57,000 pavos Tenemos ya Bueno amigos Hasta aquí la ruta No mando saludos Porque el video Se hace más largo Pero sí que mandaré En los próximos videos Happy trucking